¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en la colina de Nervión. Hoy vamos a hablar de todas las lesiones del Sevilla Fútbol Club esta temporada. Pero antes no olvides suscribirte a la colina de Nervión en YouTube. Es gratis, no te cuesta absolutamente nada y vas a ganar la posibilidad de disfrutar de todos nuestros vídeos. Ahora sí, ¡dentro vídeo! Tras el final del mercado de verano, Monchi consiguió confeccionar una plantilla amplia con bastantes jugadores válidos a disposición de Julen Lopetegui. El grupo de futbolistas invitaba a pensar que iba a comenzar una temporada ilusionante. A pesar de ello, las malas noticias llegaron en forma de cascada de lesionados en el Sevilla Fútbol Club y han lastrado la ilusión de conseguir un título. En varios partidos, las bajas han alcanzado la decena. Las lesiones de gravedad de Suso, Lamela, Navas o Nesiri tampoco han permitido que los demás jugadores descansen. Todos los jugadores del Sevilla Fútbol Club afectados. No hay ningún jugador del Sevilla Fútbol Club que no haya estado fuera de juego en algún momento por motivos de salud. Además de las continuas bajas por lesión, muchos de ellos han sido positivos en COVID-19. El futbolista que más encuentros se ha perdido es Suso, por ahora con 32. Y probablemente no vuelva a jugar esta temporada, por lo que la cifra podría alcanzar los 40 partidos. Le siguen Eric Lamela, 26, Jesús Navas, 19 y Yusef Nesiri, 18. Rekic, 13 y Papu Gómez, 11, también han estado fuera en bastantes citas. Por detrás de ellos, con nueva ausencia, están Montiel, Delaney, Oliver Torres y Fernando. El brasileño se perderá lo que resta de campaña, por lo que su cifra alcanzará los 17. Complentan la lista Acuña, 8, Ocampos y Cundé, 7, Diego Carlos, 5, Martial, 3, Rafa Mir, Augustinson, Munir, Bono y Dimitrovic, 2, y Guden, Tecatito, Jordán y Rakitic, con 1. Todos los futbolistas de la plantilla nervionense han caído lesionados en al menos una ocasión, cosa que deja patente una de las causas del rendimiento por debajo de lo esperado. Las malas noticias en cuanto a los lesionados en el Sevilla Fútbol Club. Muchas bajas por partido. El Sevilla Fútbol Club solo ha disputado dos partidos sin bajas. En el resto, siempre ha tenido bajas y las seguirá teniendo estos últimos ocho partidos debido a las lesiones de Fernando Isuso. La media de bajas por partido en lo que va de temporada es de 4,5, es decir, entre 4 y 5 en cada convocatoria. La gran plaga de lesiones comenzó en diciembre. Contando los partidos desde principios de ese mes, la media asciende a 6,4 bajas por partido, más de 6. El mes de enero fue el peor, con una media de 9 bajas por encuentro. Es totalmente comprensible que un equipo baje su rendimiento con esa media de lesionados cada partido. La cita con más jugadores no disponibles fue el empate a uno en Mestalla ante el Valencia, con un total de 11 ausencias. En aquella ocasión hasta Julen Lopetegui causó baja, pues dio positivo en COVID-19. La mayor parte de las lesiones han sido musculares, exceptuando las de Fernando, con molestias en el tobillo, la de Suso, también en la misma parte del cuerpo que el brasileño, y la de la mela, que fue en el hombro. Los futbolistas que más lesiones acumulan en esta campaña son Koundé y Montiel, con cuatro cada uno. Suso, Acuña, Delaney, Fernando, Oliverio Campos han caído en tres ocasiones, mientras que Bono, Nesiri, Papu, Gómez y Reki dos veces. Los demás solo han tenido una lesión, algunas graves, como las de Navas y la mela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte a la colina de Nervión en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!